Y más de 8.000 ex-trabajadores del Estado integran la cuarta lista de CESES colectivos a quienes se les reconocerá sus derechos laborales gracias al diálogo social logrado con las centrales sindicales. Se puedan incorporar tardíamente sin duda, pero por lo menos finalmente a esta reivindicación de derechos laborales del sector público. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, suscribió la resolución que dispone la publicación de la última lista de ex-trabajadores a quienes se les reconoce sus derechos laborales tras haber sido cesados irregularmente entre 1990 y el 2000. La citada lista está conformada por 8.855 ex-servidores del Estado y representa 150 millones de soles de egresos que serán presupuestados para el próximo año. Estos 9.000 trabajadores tienen 5 días hábiles para aquí en el Ministerio de Trabajo presentarse y definir el tipo de compensación que desean priorizar, ya sea una indemnización económica, una jubilación anticipada o en algunos casos una reposición en un puesto de trabajo. Los ex-trabajadores que conforman esta lista se sintieron reivindicados. Por fin en este gobierno se está reconociendo. Hemos luchado mucho y por fin nos hemos llegado a la meta. Tantos años de lucha, yo tengo prácticamente 27 años fuera de trabajar, que me votó la época la dictadura de Fujimori. Este martes sería publicado este último listado con el cual se culmina el proceso de reparaciones que el Estado ha realizado desde el año 2002, reivindicando a más de 43.000 ex-trabajadores cesados indebidamente.